Lo que pasa es que este tema, por ejemplo, lo hicimos, es la clásica, ¿no? Por ejemplo, una amiga de mi barrio, solamente la vi cuando éramos chibolos, pero después se cambió de barrio, ¿no? Y no la volví a ver, ¿no? Algo así. Siempre en las canciones de Yankee Pan es así, ¿no? Que no lo vuelves a ver, la puta madre, algo así. La ausencia, la ausencia. La que se llama Estrella. Bueno, ¿tiene cuántas descripciones? ¿Qué queremos? Hace tiempo que no sé nada de ella, y solo sé que se llamaba Estrella. Era la hermana de Barbie, íbamos juntos al jardín de la escuela de la abuela. Y un día ya, yo le hace su tarea, ella me agradeció, invitándome de su ranchera. Y solo busco, alguna información, a que distrito se mudó, a los sonidos o a la brea. Y yo le hace su tarea, ella me agradeció, invitándome de su tarea, yo le hace su tarea, yo le hace su tarea. ¡Gracias!